Él obtuvo la libertad bajo caución, fueron 350 mil pesos para la reparación del daño y 5 mil pesos para la conducta procesal. Sigue activa, sigue abierta esa perrucción previa. ¿No le han dado el perdón? No, no le hemos recabado ningún perdón. ¿Y en una de las tres? No, no le hemos recabado ningún perdón todavía. ¿Y ahí en qué procede? Bueno, en su momento nosotros estamos también esperando la pericela en tránsito terrestre. En caso de que no se le otorgue perdón, se va a ejercitar la acción penal correspondiente. ¿En qué consiste esta acción penal? Poner a disposición todo el expediente del juzgado para que en su momento sea él quien condene la reparación del daño de los ofendidos. ¿Podría llamar a la ex alcalde? ¿Todo? ¿Podría llamar a la ex alcalde que declare a Jorge Ramos? Ah, en este caso pues ya el juez es el que va a determinar, ¿no? Obviamente se le tiene que llamar a declarar. Sin embargo, estamos hablando de un delito culposo, ¿sí? En el cual puedes obtener la libertad, obviamente mediante el pago de la fianza que garantice la reparación del daño. Sabemos que están, los abogados sí han acudido con nosotros y sabemos que están en pláticas tendientes a darle solución al conflicto. Sin embargo, la versión previa sigue abierta. ¿Esto corre el riesgo de que están en ex alcalde? Si no llegan a un arreglo y existe una sentencia condenatoria del juez, pues sí. Obviamente te queda un antecedente penar por un delito culposo. Gracias. Gracias. Gracias.